¡Suscríbete al canal! ¡Sujétense fuerte! Paciencia, que esto nos tomará un rato Oh, olvídenlo Acabemos con esto Oigan, si puedo Yo lo haré, yo soy el que tiene el Q Esto debe ser una broma No mires la boca Mira las manos ¡Miles! ¡Con cuidado! Que loco, ¿no? Nosotros se lo enseñamos, ¿no? Yo no se lo enseñé Y creo que tú menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!